Y me erizó. El primer rato no me ponía los pelos de... Porque tiene mucho sentido lo que dice. Miren esa serie de... Oh, eso es un rap que necesitamos de nuevo. Mecal featuring Benzina, featuring LB, Tridente. Siempre empezamos con una cancioncita, váyanos dejando en los comentarios. Vamos poco a poco. No vamos a ver todas del trion. Entonces tengan paciencia. Hoy estamos bastantes más personas. Entonces por eso el plano se agrandó un poco. Se fue. Vamos a ver. Tridente. O sea que tiene tres dientes. Recomendado. Recomendado. Tenemos la habilidad de rimar lo que sea. Y la responsabilidad de que los coidos vean. Si lo crees lo creas. Cre y el mismo voltea. que el derecho al aborto no sea por las ideas que procrean no humanos o bots en la edad del robot ahora le preguntan a Google lo que no sabe Dios el nuevo orden es izquierdo y feroz venimos del comunismo, estrella Michelin en frijoles con arroz sin luces de noche todo el día esperemos se le prenda el bombillo algún día el ministro de energía murió Chávez el mesías y vi a los que decían ser de izquierda como por la derecha huían, a seres con ceros no compran mi conciencia, a seres groseros ningún rapero es competencia sin religión no hay creencias necesitan plebeyos que crean en ello alguien debe enviar las transferencias a cada mes del almanaque para estar en calma cuando la vejez llegue y me mate, le pido a Dios por salud tú por un yate, pero el rey es solo un peón cuando su juventud está en jaque si tienes un arma es mejor que la saque porque si hay un lápiz en mi palma disparate, sería un disparate competí con papi, el capi de estos combates a mi sosa dabas con rones pero con corcho en el bate, así que no me impresiona tu view de YouTube en estos tiempos se puede comprar hasta la virtud me siento solo ante la multitud tú y tu TikTok, fuck me, vlog es ropa, pop, 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 como tú me acabo en tu crew o club que se creen gurú, pupú, people, pop y con el pop, el boo del rap en eco oye en un bus con música de Jesús fumando bus, paseando por el bus que hay en el mundo del alfabeto ese fue Benzina desde Venezuela muy bueno si rapeo es porque quiero madafaka yo y yo soy fan de este mar me calco si rapeo es porque quiero no porque me cueste nací dentro de un globo en Santo Domingo Este donde verás la peste donde sea que te prestes donde te llaman raro cuando a lo malo proteste entre cuerpos celestes y celestes que venden su cuerpo la virtud del hombre gesta en barro luchando con puerco no soy limpio pero a tu charco no me acerco por eso ando con Vianney Benz y escribiendo versos buscando un reverso dentro de este estado mental donde el más astuto es el que muestra un falso estatus social y quieren comparar al rapero solo por su éxito no por el lésico ya que no hay mérito en pensar hoy la filosofía consiste en no tener ninguna vagar en la vida como que uno tiene más de una se pone en la vacuna sin saber ni quien la enferma ya ven que no era un cuento lo de Platón y Caverna en el mundo invernado una lucha interna de linternas que arrojan su luz en lo profundo donde el mal gobierna algunos creen que esto no me concierna ya que ser solidario no está de moda en épocas modernas donde hay diferencias y la gente de pie está sin género infelice con la identidad sexual que Dios le generó le dan latigazos y van sereno ni yo me imagino pensando así en años lo que seremos nuestro poder mental es la joya que más preciosa en ella reposa el secreto de Dios es idiosas cosas que aprendes en años que sabrías en un minuto si siembras amor al final dejarás su fruto por eso te escribo con el alma puesta en cada frase buscando un enlace hablando con base en cada base pase lo que pase donde pise sigo mi propuesta a lo negativo siempre jaguarle la fiesta vengo fiel al palto en actos redacto edictos impacto adeptos aptos contacto intelectos que rap y contacto encripto en tracks que adicto rap estricto es mi vindicta sigo invicto al tiktak que afecta a esta secta de adictos al tiktok is dying dejé atrás mis rimes salí de quipton fine flying free no more crying no soy convicto en la matriz atroz de trizas troza tu mente oye la voz y a prisa procede a decidir si eres rey o esclavo solo clamas entre dolor drama y flamas con dolor tramas en tramas en tiza del protocolo desde holograma vuelve este programa entre polos pros y contras vives pibe dime que publica le diría quien sigue en declive ideología ideología biología y la psicología que logía sus apologías es patología la sabiduría en estos días en que la esperanza descansa la escatología antología de poesía viviente ven si las ganas del rap consciente el tridente me cal y el ven si na 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 convian oyentes que en su vida ansian música lucidamente explícita no explícitamente estúpida momento de poner atención a este argumento información no es poder poder es el conocimiento cimiento de una sociedad vacía y decadente en colapso inminente sobran mesías y falta gente en busca de la verdad mientras la humanidad se adhiere a la materia el alma quiere libertad por defecto así nació no hay pausa en el plan perfecto el tiempo es el espacio que hay entre causa y efecto datos colecto ato capos la voz conecto en textos que clavo en contextos de un sector selecto conceptos es fruto y mi fruto en los parlantes son diamantes en bruto entre brutos con diamantes ¡Aaah! ¡GOD DAMN! ¡BENZINA! ¡El B! ¡BENZINA! ¡VENEZUELA! y MECAL ¡BENZINA! ¡BENZINA! ¡ brick up идеz! ¿Quién les gustó más? Me les quito el sombrero a todos tres a todos tres ¿Quién les gustó más? ¡PECAL! ¡MECAL! ¡MECAL de República Dominicana! ¡Yo soy fan de Zeman! MEZZEMA no es el rap muy oscuro. Mencina es por las métricas tan hijuepuchas que hay, de Venezuela, gol. Y a mí me erizó. El Bencina. No, no. Porque tiene mucho sentido lo que dice, miren esa serie. O sea, es un rap que necesitamos de nuevo. O sea, eso es lo que necesitamos de nuevo. El B también se siente como ese estilo old school, porque es de los aldeanos y de una cenota también como ese estilo old school. Pero, pues ahí, a veces me cansa mucho el yuuui, 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 todo el tiempo va. ¿De la vista? Pues sí. O sea, yo sé que hay gente que ama mucho el sampler. A mí me gusta el sampler también, pero cuando ya se vuelve así, el único, el único, pues qué. ¿Qué opina del B es el productor musical? A mí me gustó, solo que, sí, es verdad, a veces el buuuu. ¿Mucha presencia, Marcafe? Sí, creo que la mezcla está muy alta. O sea, del buuuu, yo la hubiera bajado un poquito. Pero uno, o sea, el tema no está mal. O sea, uno que va mejor quitarla de ciertas partecitas. De ciertas partes, no suene. Pero no, o sea, el buuuu, o sea, todo. Pues a mí me gustó. Muy bacano. Yo ya lo había escuchado. A mí también. Sí. Yo ya lo había escuchado. A mí también. Sí. Y lo había escuchado. Hace mucho. Es que es un tema de... No, no, claro. Yo muy que yo diga... Si yo no había escuchado. Porque yo diga eso no quiere decir que no me haya gustado ni no. Lo único, pues como que... Ya, no, no. O sea, no le doy un pro a la, a la, a la, a la pista. Le doy el pro a la letra. Le doy el pro a la letra. Y algo más adjetivo. ¿De todos tres? No, pues que los tres son... O sea, no mejor, no mejor que últimamente yo oído pase en letra. Son tres raperos que se caracterizan mucho por la forma de escribir. Y, o sea, el contenido hacia quién se lo está diciendo. O sea, realmente la sociedad está perdida. Ya. Muy bueno, muy bueno. O sea, nos estamos dejando lavar el cerebro por cosas que estamos viviendo. O sea... Manipulación del médico. Es que no, y amanecemos sin género. ¿Cómo le parece esa de...? Ah, de M.K. Brotar, brutal, brutal. A lo bien. Muy bueno, muy bueno. Son temas que dan para reflexionar y tal. Ya dijo... La social o la de diamantes y brutos como brutos con diamantes. Esa es la última del día. Pues el primero, que he visto de la derecha, o sea, pasarse para la izquierda y es la misma mierda. Es que esta música es lo que la sociedad tiene que escuchar. O considero que deberían escuchar. Porque es que te están intentando abrir los ojos. O sea, a mí me encanta. De lo que nos están envolviendo hoy en día. Casi siempre dicen que el rap es algo vacío. Es que hay rap muy vacío. Exacto. Hay rap muy vacío. Exacto. Y este rap me parece que da un mensaje de la realidad que se está viviendo. Y hay otro rap. Exacto. Sino que también ahí está el debate como también el hip hop es libre expresión. Entonces dentro de la libre expresión está para lo que sea vacío y lo que sea con contenido. Y no se puede censurar ni una ni otra. Entonces tiene que haber espacio como para todas. Total. Pero a mí pues ya dentro del gusto personal me gusta más un rap con contenido, obviamente. Que nos dejen en los comentarios qué otra canción podemos ver. Yo creo que... Un aplauso. Me encantó. Sí, muy bueno. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Pues aplauso. Muy bueno. Benzina, Mecal y Elvie. Pueden ser, no necesariamente tienen que ser recientes. Pueden ser antiguas. Aunque si son antiguas ya pues nosotros que algunos ya lo hayan escuchado. Pero bueno. Se fue. ¡Suscríbete al canal!